Hola a todos, espero que estén muy muy bien, yo soy Karla y el día de hoy les tengo una reseña de un producto que me encontré un día en Sally Beauty cuando fui a comprar un producto similar y de hecho desde que lo compré les dejé la fotografía en mi Instagram y en el Facebook también de hecho porque así como hemos hecho en otras reseñas les pedí que me dejaran sus preguntas para yo poder responder muchísimo mejor sus dudas aquí mismo en el video y es este producto de aquí que me quedan en el video. que es una acetona a base de plantas de la marca Beauty Secrets yo tengo la idea aunque no la tengo confirmada de que esta es una marca de Sally Beauty tú cuando le pones en el buscador de la página de Sally Beauty le pones cruelty free o le pones vegano o algo así te salen los productos en esa categoría y por si alguno de ustedes está interesado varios productos de esta marca son veganos de hecho la acetona que yo utilizo es de esta marca yo me compro los botes enormes para que me duren un montón de tiempo y me compro la que es acetona sin acetona porque yo normalmente traigo esmaltes normales a mí no me gusta utilizar esmaltes en gel y esas cosas porque me molesta muchísimo al momento de quitarlo prefiero los esmaltes normales y tengo mis truquitos para hacer que me duren muchísimo más o para irme retocando sin necesidad de quitarme todo el esmalte y tener que pintarme las uñas cada semana yo solamente encontré este tamaño y trae 236 mililitros y de hecho si no me equivoco es el mismo que me salió en la página exactamente solamente me salió ese tiene un precio de 72 pesos o de 279 puntos de Sally en la página dice que elimina el esmalte y las puntas de uñas artificiales con una fórmula a base de maíz trabaja tan eficientemente como las acetonas comunes hechas a base de petróleos y eso es todo lo que dice vamos a ver en la botella si dice algo más para quitar el esmalte de las uñas y el pegamento hay que saturar el algodón con acetona y frotar sobre la uña para eliminarlo para eliminar las puntas y las uñas artificiales hay que vertir de una a dos onzas de acetona en un tazón de vidrio hay que hay una palabra ahí que dice pero está borrado no justo está borrado no sé qué es no sé si dice fije lime y luego dice la superficie artificial de la uña para permitir que la acetona se empape en productos para uñas déjenme verlo en la parte de arriba que está en inglés ah bueno hay que limar hay que limar la superficie de la uña artificial para permitir que esta se empape completamente del producto o sea de la acetona ok eso era lo que decía limen como que la traducción está muy rara pero bueno luego dice que hay que sumergir el dedo durante 30 segundos y simplemente se supone que se va a disolver tal cual como funciona una acetona tengo que decirles que tristemente esa prueba de uñas artificiales o así no la pude hacer porque no pude encontrar a alguien con esas uñas que me las prestara para poder hacerlo así que solamente lo pude probar como yo utilizo mis acetonas normalmente y termina diciendo que repitamos hasta que se elimine completamente el producto de las uñas que es tal cual como lo hacemos normalmente con la acetona o como lo han hecho conmigo cuando yo me he puesto uñas falsas y ahora lo que vamos a hacer es ir a las pruebas de hecho miren como tengo el producto ya lo he utilizado muchas 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 veces yo siempre voy a traer una base y un sellador y bueno la base que yo utilizo es esta de China Glaze y el sellador es el de Orly el sec and dry que me gusta muchísimo y vamos a ver entonces como me fue con las pruebas en esta primera prueba pues utilicé diferentes tipos de esmalte diferentes acabados diferentes combinaciones y además una cosa que yo hice es que no me pinté las uñas e inmediatamente utilice la acetona para nada dejé pasar este proceso que yo hago normalmente de una semana o dos semanas traigo estos esmaltes aproximadamente hace unos nueve días y han recibido ya diversos retoques sobre todo en la parte de las puntas pero también un poco en la parte de aquí un poco por acá de hecho este punto yo ya retocaría en la parte de acá abajo pero creo que ya son días suficientes como para pasar a la prueba en el pulgar traía este esmalte de Yuya en el tono Serendipia y encima traía estos dos esmaltes que tienen glitter muy pequeñito pero sí que tienen glitter y duran un montón de hecho yo en este momento traigo este y me está durando muchísimo ya no me acuerdo ni siquiera cuánto tiempo lo traigo y ni siquiera me he tenido que retocar este bueno entonces tiene glitter muy pequeñito este es de Bisú y es en el tono 154 BAM y encima me puse este de Clean Color que es un topper y es en el tono Twilight ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la siguiente uña traía yo estos dos, el de Sensa abajo y el de Bisú encima Traía un par de buenas capas de este de Bisú ¡Suscríbete al canal! En el siguiente dedo traía en toda la uña este de Yuya y los puntitos que traía los hice con este de Bisú ¡Suscríbete al canal! Y en mi último dedo traía en toda la uña este de Essence y encima el topper de Clean Color ¡Suscríbete al canal! 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 sobre todo cuesta por el esmalte que es de chispitas vamos a llamarles que no estoy segura en este momento cómo se llama porque el esmalte rojo está saliendo más fácil huele igual que la acetona cómo es posible que huela igual que la acetona que le da el olor a la acetona cuando quiero utilizar esmaltes por más de una semana me gusta mucho ponerle encima glitter o ese tipo de cosas porque dura más pero quitarlo no es tan fácil listo pues todo bien no noto que me haya costado más trabajo que con la acetona yo diría que igual y el aspecto de la uña me parece que está igual no se ve reseca pero tampoco se ve brillante la cutícula bien la uña no se ve reseca y así fue como quedaron las uñas me dejé los algodones aproximadamente unos dos minutos dos minutos y medio algo así y se ven bastante bien creo yo huele huele igual que la acetona si yo me voy a leer los ingredientes lo único que dice es acetona eso es todo lo que dicen los ingredientes bueno a lo mejor es que se llama acetona tal cual pero es derivado del maíz y no es derivada del petróleo simplemente creo que yo me estoy esperando aquí que me describan un montón de ingredientes cuando quizá no sea necesario me ha estado funcionando perfectamente no tengo ningún problema no hay ningún tipo de esmalte de los que yo utilizo que no me haya podido quitar o con el cual yo haya tenido problemas con el cual haya tenido dificultades la verdad es que no así que yo estoy bastante contenta la única cosa que quizá les podría decir a considerar que a mí normalmente no me gusta mencionar en los vídeos es la cuestión del precio ahora les quiero contar porque yo normalmente no digo los precios en los vídeos una es porque los precios pueden cambiar entonces yo prefiero que no quede en el vídeo sino que quede en la cajita información y entonces así si es necesario en algún momento modificarlo se modifica sin problema porque el vídeo una vez publicado ya no lo puedo modificar y la segunda cosa es porque la cuestión de cuánto ustedes se quieren gastar en comprarse que no es algo que yo sienta que deba ser mi opinión antes sí que lo hacía pero un día dije es que no es tu decisión la decisión de cuánto se quieren gastar en qué cosas es de ustedes porque es su dinero es su dinero son sus uñas es su cara es su cuerpo es su bolsillo entonces como que casi nunca me gusta venir aquí a decirles comprenselo porque está súper bien de precio porque a lo mejor para mí está súper bien de precio pero para ustedes está caro aunque sinceramente hay cosas que son más obvias de que sí sí eso sí está muy barato o sí sí eso sí está súper caro entonces esa es como la razón por la cual yo trato de que a lo mejor si les doy el precio como una información pero no como un factor que determine si ese producto es bueno o malo sin embargo comparando el precio de las acetonas que venden en salveurí que es donde yo compro mi acetona comparando el precio de las demás ésta sí que está un poco más cara sin embargo me parece que es una alternativa creo que ustedes me entienden no tengo que explicarlo porque está hecho a base de plantas y no es derivada del petróleo por esa razón es que se me hizo muy interesante probarla bueno quería mencionar esto antes de pasar a sus preguntas y voy a irme al instagram donde les dejé la foto angie.btez me dice que si no deja las uñas blancas o con sensación de resequedad me imagino que te refieres a cuando uno utiliza la acetona y queda todo tan seco que te queda ahí como una capa blanca seca sin vida que sientes que necesitas hidratarte inmediatamente la verdad es que yo no siento que haga eso aunque a mí de todas maneras si me gusta ponerme aceitito en las cutículas después de quitarme el esmalte. Questmore quiere saber si el olor es muy fuerte y si necesitas usar mucho producto huele igual idéntico que una acetona y la cantidad de producto que necesitas utilizar depende del tipo de esmalte que te vayas a quitar si es un esmalte normal pues utilizas poquito si es un esmalte con mucho glitter o si tienes mucho glitter pues obviamente utilizas más e incluso puede ser que necesites dejarte el algodón un buen ratito si es que tienes mucho mucho glitter en el dedo pero eso pasa también con una acetona normal creo que lo que estoy tratando de decir es que se comporta igual y me pregunta Mara Adame si se puede utilizar para retirar el jellish yo no lo probé pero bueno el bote dice que sí pero no puedo decirles yo si sí o no porque eso fue como ya les dije algo que no pude probar en facebook me preguntan me pregunta barrio rodríguez si me deja una sensación pegajosita creo que sí es que no es así como que se me pega el dedo pero sí un poquito kat harley me dice que si tiene el mismo rendimiento con esmaltes metálicos o nacarados sí me pregunta columbas santana si es necesario tallar mucho para que se retire yo tallo cuando es necesario dependiendo qué esmalte es si son esmaltes de esos normalitos agarro la acetona y me tallo para que se me quite rápido pero si es un esmalte con un poquito de glitter o con glitter me lo dejo un ratito y después arrastro eso es como yo estoy acostumbrada a quitarme los esmaltes entonces para mí tener que tallar no es malo monserrat gallardo me dice que si deja las uñas con sensación débil después de usarlo no para nada me dice wendy leyva que si menciona en algún lado que sea vegano o apto para veganos no lo menciona en ninguna parte y listo chicas y chicos eso fue ya todo por el vídeo de hoy apúrense que me encuentran en facebook y en instagram como carla vorelo y que a veces como en esta reseña les dejo una fotito para que ustedes me puedan dejar ahí en redes sociales sus preguntas y yo las puedo incluir aquí en los vídeos y si es la primera vez que pasas por mi canal te invito a que te suscribas dándole clic a mi cara que va a aparecer por ahí al final de este vídeo y eso fue todo por el día de hoy espero que estén muy muy bien nos vemos en el siguiente vídeo